Dije que no ¿Pero si yo lo hice o no la hice? No No, no, no Llegó la pizza Llegó la pizza Me la acaban de mandar Llegó la pizza Todo, todo Mira si sabe Si le sabe wey Tengo que tratar de poner una tazita Muy oscurito Que te caen pues No, no, no Están lavando las manos Están lavando las manos Hola, hola Buenas noches ¿Cómo están? Raza de Apatzingán Gente bonita Si tú fueras un locutor de radio ¿Cómo te presentarías? Muy buenas noches ¿Cómo está mi gente bonita? De aquí de Apatzingán Eso me suena como que fuera una sección de Como de romance Sí, hundiendo corazones Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con Arturito Arturito, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo te encuentras? Para toda nuestra audiencia Que nos ven desde Apatzingán, Michoacán Muy bien, aquí me encuentro muy bien Aquí estamos Aquí en Apatzingán Muy buenas noches, familia Bonita, gente Señora bonita Me gusta, me gusta Estamos aquí Este, un ratito de De grabar Con los muchachos Y vamos a tener una receta excelente Me gusta, me gusta Arturito Como podemos ver amigos Nos encontramos en la mera temporada Del manguito verde para la embarazada El manguito verde es algo muy rico Y que dura poco Aquí en la temporada Pues de los calores Cuando empieza a resear estas fechas Pues sí, como dirían Te pones como burro en primavera No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es un burro en primavera? Te voy a decir la neta No sé qué significa Pero he escuchado que lo hice mucho ¿Qué es burro en primavera? No, la verdad no sé No, pues yo no sé Ustedes que están viendo el video conmigo Pues que digan Porque cabrón A ver Yo no sé El día de hoy amigos Se podrán imaginar O bueno, tal vez ni siquiera se imaginan ¿Qué vamos a hacer el día de hoy con este burrito? Ah ya, me da ansiedad que hagas eso Arturito El mango es una fruta muy esperada De la temporada aquí en la Platzinga Que como pueden ver es manguito verde Como el que vimos a la parcela ¿Este qué sabor tiene Arturito? Oh, pues está bien bueno el manguito No, pero ¿Cómo sabe? ¿Dulce? ¿Ácido? ¿Cómo está? Es ácido ¿Eso? Y a veces hay dulce Pero ese es un manguito muy verde Y ese es ácido Efectivamente mi Arturito Este manguito verde Si tú lo pesas y te la comes Perdón, te lo comes Perdón No, no, ey, ey, ey Una disculpa, me dejé llevar Si tú lo pelas y te lo comes Tiene un sabor bastante ácido ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Pero? Ah, yo me lo besaba Se ve bien el hombre le doy Sí Te voy a decir algo ¿Te estás hormonizando verdad? No Yo te voy a decir algo A ver, dime Tenemos los tres ingredientes Que vamos a necesitar Manguito verde Piloncillo O panocha Que le llaman en otros lados ¡No! Sí, así le llaman Y tenemos una ramita de canela Van a decir ¿Pero Iván qué? ¡Ostre! ¡Iván! ¡Ostre muñeco el día de hoy! ¡Wow! Quiero mandar un saludo a mi amigo Juan Alcone A Juan Alcone Y ya Bueno, Arturito Te paso por este lado En lo que les enseñamos Arturito me ayudas a pelar Pues sí, en que lo pasas ahí Ya le dices un buen arrimón Una peladita, mira Arturito Se agarra el mango Y así Por favor Pero yo le iba a hacer otra forma ¡Ah! Mira, lo voy a hacer de otra forma Mira, mira Lo primero que tenemos que hacer amigos es Pelar el manguito Como podemos ver este ya es un mango sazón Ya no está tan verde Pero obviamente sigue teniendo un sabor Ácido, amargo, agrio Y lo vamos a... Como el de los besos de tu ex Pero el día de hoy lo vamos a convertir en un rico postre Con estos piloncillos y con esta canela Que no mis amigos de verdad Quien lo ha probado va a decir Iván, me vas a hacer agua a la boca Porque tengo años que no los pruebo Gente de Estados Unidos nos dijo Que cuando vieron los manguitos con chile Tuvieron que ir al supermercado Donde pagaron como a 5 dólares la libra ¡Bella! ¡Eso es más de un dólar! Como... Pagaron como 200 pesos mexicanos Por 5 manguitos ¡Bella! Si aquí hay en los árboles O te lo venden bien barato ¡Muy bien! Efectivamente Mira Pasa el primero Arturito En lo que los vas pelando Lo primero que vamos a hacer amigos Nosotros tenemos aquí unas cuantas piecitas Mira Edgar Hay que hacerle un cortecito así Así Y así Como cuando vas a tener un mango empalado A ver es que no... A ver, a ver, a ver ¿Así? Es que no enfocado Ah, como tipo florecita Ándale, como manguito empalado ¿Esto para qué? Pues para que el mismo mango se... Se succione Se succione Ándale, tenga la absorción Del dulce del dulce del filoncillo Y del dulce de la canela Entonces, hay que pelar todos los manguitos Hay que pelar este... Bien, bien peladito Porque si le dejas te cata Ahí si te puede fallar Se te pone muy amargo Lo pelas Y lo haces ese cortecito Y se van a ir directamente Miren mi gente Aquí Sigan viendo Y sigan viendo Después Ahí está el secreto Este es un secreto Ahí está el secreto De esto va a depender La consistencia de tus manguitos Les vas a agregar agua Ya que los tengas aquí pelados Un poquito picaditos Agua No se deben de tapar Así Al cuerpo medio Que todavía salga parte del mango ¿Por qué? Porque después con todo esto Que lo vamos a mandar a la lumbre Va a soltar bastante jugo Y va a ser Pues una consistencia Es un poquito más Más espesito Una mielecita bastante Mucho Mucho, muy rico Mira Rico Entonces Vamos a seguir haciéndole este cortecito Si pudieran olerlo Es un manguito bastante ácido Por lo mientras este Vamos a... Un manguito como yo Tu sabes mira que el amor es como un elote Como A veces es tierno Y a veces no Y a veces le meten un palo Y lo barran de pie Oye Estamos en las vísperas De navidad Si ya casi es navidad Ya nos faltan 10 meses Si pero Oye puede faltar muchos años Pero faltan 10 meses 10 mesitos más Quiero preguntarles A ti más que nada Porque quiero que repitas lo que dijiste hace rato ¿Qué vas a regalar mañana 14 de febrero? Mañana 14 de febrero Yo voy a regalar Afecto Si tiene huevos Jálele Pues los tengo A ver pues A ver Voy a comprar cariño Amigos No se dejen engañar el 14 de febrero Es un tema mercantil y de mercadotecnia Amigos Utilicen cualquier día para regalarle a su novia A su amigo A su amante A su querido Un ramo de flores Un beso Un abrazo Una carta Y no esperen a que sea el 14 Obviamente si le voy a regalar algo A lo que me refiero es Mijas Aléjense de este morro No se dejen llevar Que es 14 Y corre No Si 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 Porque de todos modos Una persona detallista No nada mas va a ser detallista un día Claro Va a ser todo el año Va a ser como un camarada ¿Te imaginas? ¿Cuánto no gasto en un ramo de flores? Y con la canción de Eres mi amor Platónico Están cariñosimos los ramos de flores El 14 más El 14 más El 14 más Y si mi lady está viendo el video Que lo comente Yo no necesito que sea el 14 de febrero Y ella lo sabe Pero de todos modos Te voy a decir algo La presión social Claro Porque no falta Ajá Las amigas Ay Mi novio me regaló Este Una bolsa Me regaló Eh Unos manguitos en mi helado Un iphone no Ey No pero eso Te voy a decir algo Si tú Nunca nadie se ha dado esta teoría Pero mija Mija Y carnal Tú carnal Que te aferras a la morra guapa Que tiene este 300 likes en su perfil Si el 14 de febrero La miras Con iphone nuevo Y un ramo guichón Mira Ese Ese no es Ese no es tu novio Aléjate Ese no es tu novio La mera netflix Yo por eso mira Trato de De ocasionalmente Darle un detallito Que sirve una blusita Que me gusta Se la regalo Que sirve una cartita Este Le hago una cartita Le mando un enlace Por ejemplo Una canción A mi me gusta Te voy a decir A mi me gusta dedicar canciones A mi me gusta dedicar canciones Entonces las cantas Le mando el enlace No No eres de los leantos Te voy a decir algo Te voy a decir algo A ver si eres de mi época ¿Grabaste un disco con canciones? Viejo Te voy a decir Y espero que me disculpe mi dama En mis tiempos de prepa Arturito Yo tenía Mi papá me había que poner una lap Para mis tareas Esa compu tenía un quemador Que grababa los discos O sea Imagen también Si 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 Grababa la música Yo descargaba puro arts Y puro lineweb Puro piratería Le metía 10, 15 canciones Y luego una foto La imprimía en el disco Ve viejo piratero cabrón Un disquito Así era Grabado con una foto De la dama Oye Que te decían a ti El Shark DJ Yo me esmerajo Buena eh La neta Si te creen Porque Fueron tiempos de prepa Donde uno Y Es que si van a mi Facebook Y ven publicaciones Desde el 2010 2011 Yo mejor No digo que regalado Porque la neta Luego me crucifican Ahora si Ahora si Y mira No hay nada que un amor sincero ¿Verdad? La mera verdad Yo les voy a dar un consejo Morros Morras La neta Dímelo No hay nada mejor Que le regales algo A tu chica Que le sea funcional No digo que le regales una plancha O No o sea Bueno de pelo si De pelo si Pero no eres como esos Que el día de las madres Mire jefa Le compre un Le compre una estufa Para que ahora si Se ponga acá Hacemos de comer Que bueno que no tiene el pelador en la otra mano este wey eh Porque soy surdo Oye No mira yo la neta Le voy a regalar a una chica que ando pretendiendo Le quiero regalar este Acá un Un skin care ¿Cómo se dice eso? Si Un champú para la cara Oye cabrón Cada vez que uno se descubre Te das cuenta de varias cosas Hay champú para la cara Si Y hay un champú para el cuerpo Body wash Bellas Oye Yo con el jabón sólte me lavo el cuerpo La greña Luego Hay otra madre que es para quitarte el champú Bueno madre Bellas Y yo con la misma afuera me seco todo Y mira Mira vale Tal a gusto que somos este Te acuerdas cuando vivíamos aquí como unos tres Y con el mismo jabón todos nos bañábamos No Era azote no pasa nada Era en polvo En polvo Porque si era el otro Y te acuerdas cuando alentó su tío lo ponía a recoger el jabón en polvo Y con la punta de la lenda Recoges el jabón en polvo Pero como Recógelo Mira Ya están aquí los manguitos colocados Vamos a hacer unos poquitos nada más Para que los prueben Arturito cuanto nos faltan por pelar por favor Si me puedes decir ahí en el estudio Unos Diez No pueden nada más los que están afuera del plato Esto es un decorativo Ah eso es de colección Pero no De colección ¿Quieres que hagamos una pausa comercial? Vamos a una pausa comercial Y enseguida lo vamos ya a la lumbre Porque esta receta Háganla en casa amigos Yo sé que les va a gustar Si tienen la oportunidad Háganla Nos etiquetan Porque Vámonos que ya nos vieron Que calor en la ciudad Que calor Que calor Que calor Es imposible de aguantar Que calor Que calor La ropa llega a molestar Que calor Que calor Que lindo debe estar el mar Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Huele a humo 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 Oye Lentes ven para acá Quiero Antes de que saques Antes de que saques eso Iván Por favor quiero que saques otra vez este el paso Este deja 3 2 Llegó la pizza Llegó la pizza Llegó la pizza me la acaban de mandar Ven, 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 ven Los manguitos ya se están cociando, huele bien rico por la canela Ahora, lo que sigue Arturito, mira Hay que colocarle el peloncillo por aquí encima Riquísimo Riquísimo Mira, hay que dejarse caer todo aquí Arturito Se lo tienes que dejar caer todo Todo, todo Todo el peloncillo pues Todo el peloncillo Ahora, ahorita está muy prendida Mira Gallo Oye, esa receta ya le hicieron los arrendatarios Los arrendatarios del norte No, no, esta receta no va a fallar Ah, que sé que ha pasado Ya no voy a cocinar ahí, man, la neta Desmotivarse en la masa Gracias, gracias, tú sí eres sincero Y te voy a decir algo Este güey es maestro Y luego sus comentarios pueden desmotivar a alguien ¿Qué tal si alguien en su grupo va a hacer a los cronautos? Y esta güey le dice, dibujas bien feo No, no, no Ahí está, vamos a dejarlo otro ratito ahí ¿Qué vas a hacer en la rulo, mijo? ¿Qué vas a hacer en la rulo? 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 Tenga la mielecita Ahorita les voy a ir a probar ¿Pueden grabar esto, Iván, por favor? Un evento que pocas veces se va a presenciar en el canal de YouTube Por favor, Arturo y Névez Si pueden pasar desde aquel lado Ahorita cuando yo les llame, pasan, por favor Es un concurso que puede costar la vida de alguien Así que vamos a tratarlo con un poquito de delicadeza Y sobre todo que no lo intenten en casa No, sí, que no lo intenten en casa Vamos a coronar a la más perra ¿Está yo viendo? Sí, está yo viendo La croqueta de oro Vamos a coronar a la más perra Y la persona que gane Va a ser acreedora al premio la croqueta de oro Así que pesando más de 700 kilos Con solamente un pie plano y apodada de Lito la Loca Con ustedes, Lentes Y ahora, pesando Un grano Siendo la persona más fantástica, guapa y sexy Increíble Y de todo Telcel Con ustedes ¡Ella! ¡Arturo! ¡El Pequeño! Porque para perra ¿Arturito? Es perra Porque para perra Una zaga Perra y media Perra y media Perra y media ¿Qué me ves? ¿Qué me tocas? A ver, espérame Segunda fase del duelo Traje de baño Espérate Espérate A lo mejor a la gente misófina se va a hacer un poquito incómodo Pero pues es para reírnos un rato La siguiente fase para ser la perra más perra del año En este ejercicio Tienes que saber Barrer a las personas Entonces Empiezas tú Lentes No, con el suco y el suco No, no, no Solamente barrerlo ¿Sí sabes que es barrerlo? Sí Ok, a ver Apersemos la mirada Por favor Mirada, mirada, mirada Matona Está bien Siento que pudo Ha sido mejor Siento que el ángulo En el que bajó la cabeza Siento que no fue Se pasó Siempre lo que equivoqué Porque lo hicimos rápido Perdón Ok Antón Por favor Barrer A este güey Master Ese meleneo al final Le dio el toque Si no te va un empate Va un empate, ¿no? Oye, quiero proponerles algo Arturito Vas pasando frente a él Y está con la persona Que te gusta ¿Cómo haces para llamar Su atención? ¿Cómo llamar a su atención? Sí, o sea Él está con alguien Que a ti te agrada Y quieres pasar Pero quieres llamar La atención a ellos Yo soy la persona Que a ti te gusta Y él me está conquistando Pero tú tienes que bajarme O sea, tienes que bajárselo ¿Sí me explico? Que él diga Ok, me voy contigo Ok Bájame ¿Qué onda, mi hermano? ¿Qué onda, mi abuelita? ¿Qué onda, mi abuelita? Eh, hola ¿Qué tal? Hola Ah, pues Qué incómodo Oye, si vamos a poner la nieve ¿Qué te parece? Me parece perfecto Vamos, vamos Nos vemos Me gusta la determinación Con la que se maneja Quítate Un poco incómodo Pero creo que Aguantan incómodo A ver, vamos Los chavalos Miren Por acá está el manguito Aguanten, vienen a moverlo un poquito Este es el adorador Ahora, Lesslie, voy a tratar de quitarme de tu lado, ¿ok? Vamos a estar aquí platicando Y voy a prenderles Y, vale, madre, te está hablando Demasiada pienso Ok, ¿vas? Bueno, ya te decía que, por ejemplo, me gusta tu trabajo de Max Tercer Y está chido Ah, buenas tardes ¿Te acuerdas de mí? No Sí, ¿te acuerdas de mí? ¿Como de comer a nieve? ¿Te acuerdas? No, no, no Quítese ya Vamos, es que no sé Quítese ya ¿Tú quieres? ¿Tú qué tienes que posar? ¿Te puedes quitar o tienes que quitar? Cuidando lo que es suyo ¿Qué me ves? ¿Qué me posas? Estúpido No, 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 tranquilo, cuidado ¿Quieres que contraatacan? ¿Contraatacan? ¿Esta es la batalla final? ¿Qué me voy a hacer desde el manito? Porque, ojo de loca Jamás equivocan Ay, por favor ¿Qué quieres que me pincara a mi hombre? Mira, me proteja ¡Bum! Mira Abra con mi hermano Uy, estrellas de espalda Estúpida Estúpida, Tantona Nunca vas a tener un cuerpo así como yo, barosa Ay, mejor nada Amiga, nos vemos Bye Sí, que te vaya muy bien, cariño Está bien Iván, tú vas a dar la decisión final Tú vas a dar la decisión final Amigos, como experto en el arte del enamoramiento Entre múltiples razas Yo quiero felicitar, primero que nada A ambos participantes Bravo, bravo, le hicieron muy bien Le hicieron un montón por ver Lentes, primero quiero comenzar con él Se le nota un poquito complicado ya que Pues ni tan complicado, ya ni se esfuerza Bueno, sí, no está tan forzado Pero como que todavía tiene ese No sé qué, qué, qué sé yo Indecisión Exactamente Y Arturito, el experto Se desenvuelve bien Se planta Tiene seguridad Tiene firmeza Yo creo que si tú alguna Arturito Ganador Por la experiencia, la neta Sí, sí, sí Tiene más años de trayectoria La croqueta de oro Ah, la croqueta de oro Con esto, por favor Con esto, té No, no, no Por favor, fíjate Para los dos picos Así Con esto Ah Muy bien Con la coronaste, mira Y ganaste otro premio Mira, bravo, bravo Mira, ganaste la llave Nuda Es todo Oye, ¿qué pasa con la receta? Si quieren hacer la receta Los mangos El tiempo necesario Es una batalla De la perra del año Y mira Así está quedando Ya únicamente Vamos a dejar que hierva Para poderle apagar Y enseguida sacamos Los manguitos Para que se coman Uno con todo igual Perfecto Así que Ahorita le mostramos Sigan viendo Este pues ya Porque este cabrón Está dando un orgasmo Pues ya Oye amigo Te lo digo Para el próximo año Dejo con todo Para la croqueta El año Ay mi amor A ver si es cierto Pósame No, ya Hay que quitar esto Nomás Lo está consumiendo El personaje Está bien rico Está riquísimo Pues si De todo modo Ya quebró el sillón Ya Ya quebró el sillón No, por la culpa de él ¿Cómo que mi culpa? Es lo peor que puede hacer Culpar a alguien Todos vimos otra cosa Amá Ya no te explico ¿Qué fue lo que sucedió? Oye pero cuando quebró Mira se escuchó El sillón así Y luego como se cayó Lentes encima del sillón Le hace el Como para que digas Ay pobrecito Se pegó Pero cuál El sillón bien roto Ya perdón Ahí está Espérate Ya quedaron los manguitos ¿Verdad? Ok Antes de que pruebe Los manguitos Lentes Arreglaces el sillón ¿Verdad? Sí ¿Te puedes sentar? Te sigo No, no, no Te sigo Nomás siéntate Nomás que se sienten Miren Te puedes sentar Ahí en medio Ya Ya te van a Ya te van a Ah pues Ahí está Ahí le dices algo Arturito por favor Toma este manguito El que gustes Ahí A tu agrado Esta receta Está muy rica Por favor El tenedor No lo podías Este reventar Más así Un besito Un besito A ver Arreglaces Todo Todo Mira si Sabe Si le sabe Ahí está Si te vas a tratar Con una tacita Mira el turito Por aquí Gracias No hagas esas caras Porque tú Reventaste el sillón Pruébalo Pruébalo Del de Arturito Pruébalo Para que se te quite Eso Pero ahora por acá ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Que se desmayó Muy bueno para las cuentas ¿Qué es lo que quiere la reina? Quiere que va a llevar Arreglo del sillón Arreglame el sillón Ahí está Todo el reino Y así te chupo el ombligo Anda Págalo ¿Qué sale? Rápido Pero vamos a hacer El tenedor Si ya tenemos La cucharita Tú chúpale ahí Allí ya Así como que ya ¿Tú te la dio tu tacita? Ay Me hable La taza de mi amigo Ya chiquita Bueno Ah Aquí estoy gordo Ah Bueno Si te quedó el saco Ponte el bebé Eso Ay no mira ¿Te quedó el saco? ¿Te quedó el saco igual? ¿Te sirve bueno chiquito? A ver Este mira papi Este morenito Este sí se va todo Este era Hijos de la chingada ¿No está bueno ese verdad? Sí Está buenísimo Papi Papi Mira Arturo Ya Ay es exacta perra ¿Y qué sabe? Mira Ahí está Mira Ahí viene Ahí viene No por nada Este morro Ha conquistado Que calor en la ciudad No por nada Ha conquistado Hasta El mundo entero Al mundo entero Con su sonrisa A ver dale por favor No caro Se es pro tú Yo continuo es con quien Tengo más expectativa Porque sé que No eres este Pero te voy a decir A probar Y no me gusta Casi lo dulce Como por ejemplo Los esos El camomote Y el Deja No quiero nada Arturo fíjate Toca fiebras bien sensibles Si sabe a donde tocar El güey Sabe a donde darte Ay cariño Tienes de mí Poquito Poquito Suavecito Cuidado porque estaba Un poquito caliente Ya me vuelve A la teca Así así Un poquito Ay Mira Mira pues Agarra pues Tu tacita Eh hijos Eh ya ya pues Ya Relájense 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 Se ponen muy locas Si pues Pruébalo por favor Pruébalo Está rico Está rico Se siente la acidez Del mango Es que no es totalmente Dulce Como el camoto O el plátano Está rico Como un postrecito Que tal La neta O sea Para una vez al mes Para una vez al año Es que esto Nomás hacer esta temporada Bueno eso sí Porque la neta Si está muy dulce Pero está bien rico Está rico La neta me gustó Este güey no le gustó Oye a ver A ver A ver A ver Antes el hueso A ver ¿Dónde está el hueso? Era el hueso sin carne Eh pues ¿Se pone el hueso? Ah mira Muy bueno Para las cuentas Es que ya el mango Mira Mira el hueso también Se le desprende la carnita Fue más fácil Pero bueno Tienes que peinar Amigos Así está la receta De manguitos en almíbar Mango verde en almíbar Muchas gracias No 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 Por nada Por invitar Para prepararnos ¿Cuánto te gastaste en esto? Mira Compré una bolsa de mango 20 pesos Que eran como 8 o 10 manguitos Oye está muy barato el mango Estás a la mera mata viejo Y otros 30 pesos Entre la miel Entre el pioncillo Y la canela Ok Te gastaste Con 50 pesos 50 pesos Más un sillón Amiga Muy buenas Páganos cuentas Nos vemos De la francia Amigos No olviden suscribirse Darle like Hasta la próxima Yo quiero la viña fresa No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.